Música de Tiquicia La ciudad se ha puesto ya a dormir Oh, tú me vas de nuevo Y mañana tienes que partir Yo no sé fingir Queda aquí una parte de ti Un trocito de tu amor Ahora que te vas Yo sé Te llevas un pedazo de mí Ahora que te vas Yo sé No dejas nada más para mí Música de Tiquicia Hey, tus cosas se has guardado Y no quieres acostarte a dormir Entre lágrimas te digo Que no quiero ya dejarte partir De ir lejos de aquí Tienes que vestir, pero no es del fin Soy el dueño de tu amor Música de Tienes que vestir, pero no es del fin Yo te voy a dejar de irle a mi amor Yo te voy a dejar de ir a mi amor Pero yo lo comprendo, algún día volverás Y cuando regrese yo te estaré esperando Y mi corazón amor aún te sigue amando Ahora que te voy a dejar de ir a mi amor Ahora que te vas Yo sé Te llevas un pedazo de mí Ahora que te vas Yo sé No dejas nada más para mí Música de Tienes que vestir, pero no es del fin Música de Tienes que vestir, pero no es del fin Música de Tienes que vestir, pero no es del fin Era yo Un hombre tan seguro Y ya no tengo fe Música de Tienes que vestir, pero no es del fin Música de Tienes que vestir, pero no es del fin Ella es un sol que se apagó Y el frío está quemándome la piel Se fue, se terminó Sin su amor Vivo sin ser feliz Vivo sin ya sentir Vivo sin más valor Vivo sin más valor Sin su amor No te podía soñar Con libertad y volar Vivo sin su valor Sé Sé Que sus luces ya Ya no brillan más Música de Tienes que vestir, pero no es del fin Y ya no volverán Y ya no volverán Y ya no volverán Sin su amor Vivo sin ser feliz Vivo sin ser feliz Vivo sin ya sentir Vivo sin más valor Vivo sin más valor Con libertad y volar Con libertad y volar Vivo sin su valor Música de Tienes que vestir, pero no volverán 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 Descubra nuestras listas de reproducción en música de Tiquicia, la de la rueda típica. Fuente de miel, unos ojos de negras, colores tálidos, azul y más azul y un ramo de acacias, luces de acacias, usted es como un sol, las cosas suyas son todas tan ciertas, belleza experta. Usted me deja la calle desierta, cuando atraviesa y no mira hacia atrás. Linda y sabe vivir, usted me hace feliz, esta canción es solo para decirte. Usted es linda más que la demás, usted es linda así, fuera del mar del amor que golpea en mí. Usted es fuerte, dientes y músculos, pechos y labios. Usted es fuerte, letras y músicas, todas las músicas que ahogue de oír. Ese tejido de arenas y estrellas, no son más bellas. ¿Cómo es usted, mujer de las estrellas, mina de estrellas, diga qué es lo que quiere? Linda y sabe vivir, usted me hace feliz, esta canción es solo para decirte. Usted es linda más que la demás, usted es linda así, fuera del mar del amor que golpea en mí. Me gusta verla a usted en sus ritmos, reina del carnaval, me gusta tener, sentir su estilo, ir a lo íntimo, nunca me hagas mal. Usted es linda más que la demás, usted es linda así, fuera del mar del amor que golpea en mí. Linda y sabe vivir, usted me hace feliz, esta canción es solo para decirte. Bueno, ya sabes, yo le voy a decirte. Es el que, bueno, ya sabes, yo le voy a decirte. Por eso, ¿cómo puedo ver? Y esto, ¿qué te parece, tú? Tienes que ahorita y me he querido, yo le voy a decirte. Yo, ¿qué te parece, claro, me he creado, y te parece, yo le voy a trabajar más que la información que luego y te agradecerle. Se siente tan bien Tú acostada a mi lado Qué bien Nadie sabe cómo se siente Mis manos te tocan así De repente Te amo mi amor Te amo Te amo Te amo Solo quiero tenerte Darte un beso En la frente Qué bien Sí, así Mira a ver Con tu luz Ya no llevo yo ninguna cruz Ni nunca Ya no más Llorar de amor Ni tú ni yo Nunca, jamás Lindo, muy lindo Es este amor que siento Cierto, muy cierto Quieres que saber No miento Suave, muy suave Sí, sentir tus labios Y mi piel Dulce, muy dulce Todo el tiempo Todo el tiempo Sabe a miel Pues yo te amo Cada día Un poquito más Amor Te necesito a ti A ti Cada día Pues yo te quiero A ti A ti Duerme así Te amo 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 Ya lo ves Parece que me quiero Que sabes El mar El cielo azul Yo te daré Lo que tú quieras Cada vez Lindo, muy lindo Es este amor Es este amor Que siento Cierto, muy cierto Quieres que saber No miento Suave, muy suave Sí, sentir tus labios Y mi piel Dulce, muy dulce Todo el tiempo Sabe a miel Pues yo te amo Cada día Un poquito más Amor Te necesito A ti A ti Cada día Pues yo te quiero A ti A ti Tu herencia Pues yo te amo Cada día Un poquito más Amor Te necesito A ti A ti Cada día Pues yo te quiero A ti A ti Pues yo te amo Cada día Un poquito más Amor Te necesito A ti A ti Cada día Pues yo te quiero A ti 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 Gracias.